PetraMás informa Acaba de culminar en Varsovia, capital de Polonia, el evento mundial más importante sobre medio ambiente desarrollado durante el 2013, el COP19, Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La COP19 de Varsovia es un paso intermedio importante para la preparación de lo que debería ser el esperado Acuerdo Global Vinculante a adoptar en COP21 de París, prevista para diciembre del 2015. Dentro de este marco, PetraMás, peruanos trabajando por un medio ambiente saludable, fue galardonada con el premio Empresa de Manejo Sostenible de Residuos, otorgado por Responding to Climate Change, observador oficial de la cumbre que se llevó a cabo en Varsovia. Me da un gran placer presentar este premio a PetraMás. ¡Gracias! Para nosotros en PetraMás, este premio en manejo sostenible de residuos sólidos representa un reconocimiento internacional a nuestro compromiso con la mitigación del cambio climático. Durante los últimos años, en nuestros rellenos sanitarios, hemos logrado evitar que el equivalente a un millón de toneladas de CO2 no sean expelidas al medio ambiente. Esta importante distinción es un reconocimiento a la labor del empresariado peruano por su compromiso en la lucha contra el cambio climático mediante el funcionamiento de proyectos innovadores y de gran impacto ambiental. Es importante destacar que PetraMás recibe este galardón junto a importantes organismos como Greenpeace o el Banco Mundial que ganaron en sus respectivas categorías. PetraMás es la empresa más grande del Perú en términos del servicio público de aseo urbano. Participamos en todas las etapas de este proceso, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. Tenemos dos rellenos sanitarios, en los cuales recibimos aproximadamente 6.000 toneladas de basura al día y hemos tenido el honor de ser galardonados con el premio por manejo sostenible de residuos sólidos, fundamentalmente por tres aspectos. El primero es que dentro del protocolo de Kioto hemos logrado insertar dos proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, dentro de las cuales hemos logrado la reducción de aproximadamente un millón de toneladas de CO2. Esto es sumamente importante para la mitigación del cambio climático. De hecho, somos el principal proyecto del Perú en este tema. El segundo punto es que hemos logrado generar energía eléctrica a partir de la basura y dentro de este contexto también somos el primer proyecto en nuestro país y somos el primer proyecto en la cuenca del Pacífico de Sudamérica. Esto también marca un hito importante, marca un camino. Y el tercer punto, que quizás es el más importante, es que hemos logrado desarrollar una metodología propia para la operación de los rellenos sanitarios, disminuyendo dramáticamente los costos por tonelada para la disposición de residuos sólidos. De esta manera, Petra Mas recibe esta nueva distinción, la primera de carácter internacional, otorgada a un grupo empresarial peruano relacionado al medio ambiente debido a sus logros en la innovación tecnológica que beneficia a millones de habitantes en el Perú y el mundo. Vamos a seguir reduciendo miles, millones de toneladas de gases de efecto invernadero dentro del post-Kioto, se haga o no se haga un post-Kioto, porque creemos que esa es una responsabilidad con nuestro país y con el mundo. Petra Mas, peruanos trabajando por un medio ambiente saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!